Es el último día de la semana, aparte, la otra semana vamos a descansar, ¿ya? Así que hoy día terminamos con la clase de diferenciado, la otra semana descansamos y retomamos ya el próximo lunes 21, para que descansemos un poquito de las pantallas. Vamos a comenzar la clase. Voy a compartir pantalla. Hay que caries un poquito. Está cargando ahí. Ya. ¿Se ve la pantalla o no? Si me pueden escribir por el chat, ¿se ve o no? O activar sus micrófonos. Ya. Perfecto. La clase de hoy es la clase número 4, ya, porque hay que ser un poquito ordenados para que no vamos colocando al día también con las actividades y las guías. Acuérdense que los días viernes hacemos reforzamiento para la prueba de transición de competencias lectoras. Y también es como reforzar también la comprensión lectora en el ámbito de la asignatura. Por lo tanto, esta clase no solamente nos ayuda a lo que nos va a presentar ese día, la prueba de transición, sino que también para reforzar y tener un mejor desarrollo, en este caso, de las habilidades lectoras en todo ámbito que nosotros presentemos de aquí a la educación superior. Bien. El objetivo de la clase, entonces, hoy día vamos a aplicar estrategias para establecer la relación o las funciones de los párrafos o datos de un texto. Es decir, vamos a conocer que para relacionar e interpretar vamos a tener que conocer cuál es la función de cada párrafo dentro de un texto. ¿Ya? Es como lo que nosotros conocíamos como las secuencias textuales dentro de un texto argumentativo o expositivo. Esa materia la pasamos alrededor de tercero medio, un poco también en segundo medio, pero en sí se refiere a buscar la función que tiene cada párrafo dentro de un texto. Y para eso me va a servir, ¿cierto? Para relacionar, cuando me pregunten, ¿cierto? Ideas donde tengo que relacionar información e interpretar. Antes de eso, ya, si nosotros vemos esa imagen, ya, nosotros podemos ver una similitud. Y ahí, cuando nosotros hacemos una similitud, hacemos una relación, ya, donde tengo dos elementos, ya, donde dos elementos quizás hablan del mismo tema o de manera diferente, pero va a haber algo ahí en cada elemento, ya, que se van a relacionar. Es decir, van a tener una semejanza. Y eso es lo mismo que pasa con los textos. Por ejemplo, nosotros, es como una relación intertextual, muy bien añada, claro. Y también, en este caso, son cosas que nosotros podemos ver dentro de los textos. Por ejemplo, aquí vemos a Homero, ¿cierto? Que se asemeja, en este caso, el cuadro, a el cuadro, ¿cierto? De Van Gogh, que es el grito. Entonces, ahí tenemos una relación que se da, una semejanza de ambos elementos, que ambos representan el mismo cuadro. En este caso, Homero, es una ironía, ¿cierto? Algo, en este caso, chistoso que se puede hacer. Quizás también se pueden hacer de estos cuadros. Entonces, ahí hacemos una similitud, ¿ya? Y una interpretación. Quizás el cuadro de Homero refleja algo didáctico, quiere demostrar, ¿cierto? Algún momento, en este caso, de un capítulo que podría haber sido. Entonces, ahí tenemos la idea de relación e interpretación. Ambas habilidades, ya, se van a vincular, es decir, se van a relacionar tanto la interpretación como, en este caso, la relación. Se van a vincular con la información local del texto, es decir, la información va a estar ahí, ¿ya? Muchas veces no vamos a necesitar, y en este caso, inferir información, ya que la información va a estar en el texto. No hay que buscar pistas ni huellas tan profundos como lo hacíamos en los textos de inferir, y lo que vamos a ver más adelante como analizar, ¿cierto? Reflexionar, donde ahí va a haber una habilidad más profunda. Sino que ahora, la idea de interpretar y relacionar tiene que ver con que la información local está dentro del texto, ¿ya? Entonces, como veíamos las clases anteriores con las ideas de inferir, ya, la idea de sintetizar y de hallar información explícita, que son los tres primeros talleres que hemos hecho de la prueba, de esta prueba de transición, ya, hoy día vamos a ver las ideas de relacionar e interpretar. Si nosotros vemos la idea de relacionar, la idea de relacionar es decir, buscar semejanza. Necesita que nosotros hagamos una lectura en red, es decir, que vamos a establecer por cada párrafo, ¿cierto? Una vinculación donde me diga que este párrafo, ¿cierto? Por ejemplo, me define el concepto, después el segundo párrafo me lo caracteriza, después el tercer párrafo me da un ejemplo, entonces vamos a ver que cada párrafo cumple una función especial, y con eso vamos a relacionar información. Y cuando interpretamos, cuando se exige al lector, ¿cierto? Establecer el propósito de cada párrafo, lo que acabo de decir. ¿Cómo vamos a conocer eso? Ya, por ahí sí está. Yo te dejo anotado, Jesús, no te preocupes, y yo después informo eso para la asistencia. Ya, vamos a ver que para relacionar e interpretar, cada párrafo va a cumplir una función. Y ustedes se van a dar cuenta que sí, que cada párrafo que yo escribo, al realizar un texto, a la escritura de un texto, cada párrafo va a establecer una función específica para informarme la idea global. Por ejemplo, hay párrafos que me van a hablar de definiciones, hay párrafos que me van a describir, van a ver párrafos que me van a narrar, contar una historia, van a ver párrafos que me van a caracterizar. Otros párrafos van a dar un comentario, ya, que vamos a ver que es diferente, en este caso un texto argumentativo. Y la comparación, también van a ver párrafos que nos van a comparar situaciones de idea que nos están reflejando durante todo el texto. Y también ejemplificar, ya, la primera secuencia que nosotros tenemos en un párrafo, es decir, podemos encontrar párrafos ahí en los textos, tanto literarios como no literarios, ya, pero la definición muchas veces se da siempre en el texto no literario, y sobre todo en los tipos de texto argumentativos, ya, y expositivos. La definición alude principalmente a responderme en la redacción de ese párrafo qué es algo y para qué sirve. Muchas veces nosotros encontramos un tipo de redacción de ideas de definiciones, las que encontramos principalmente en los diccionarios, ya, en general, dice ahí, se utilizan frases en que se nombra el objeto, primero nos dice el objeto, después nos dice al género que pertenece, a la familia que pertenece, ya, y con un marcador discursivo, es decir, un elemento que nos introduce a qué es una definición, como por ejemplo, es consistente, se define cómo, se entiende cómo. Ejemplo, como sale ahí en la pantalla, el hexágono regular es un polígono convexo con seis lados iguales y seis ángulos iguales. Entonces, ahí vemos que ese pequeño, si no, nosotros nos imaginamos que hubiese sido un párrafo, ya, decimos que es una definición, fíjense ahí porque me dice que el hexágono regular es un polígono. Me nombra el concepto y me dice de qué familia o de qué origen proviene, en este caso, esta palabra. Muchas de las palabras me dicen, me enuncia la palabra, me dice si viene del latín, viene de quizás de una lengua, cierto, aborigen, etcétera, y luego me dice qué significa. Cuando yo tengo ese tipo de redacción es porque estoy hablando de una definición. El número dos, ¿cuándo ubicamos en el texto párrafos que me describe, ya? ¿Cuándo me describen? Cuando me entregan características de ese objeto, ya, puede ser persona, personaje, objetos, elementos, etcétera, pero me los enumera, los aspectos de esos elementos, y lo hace de una manera objetiva. Es decir, nos explica cómo es algo a partir de sus componentes visibles y comprobables. Es decir, no hay un juicio de sus características. No me dice, es muy amado, en este caso, es bonito, porque lo aprecio de esta manera, no se redacta así la descripción. Siempre la descripción va a ser objetiva. Va a decir, el elemento se puede visualizar de esta manera, las enumera, pero va sin un juicio, sin algo valorativo en esa redacción. Por ejemplo, María tiene ojos grandes, negros y armónicos. Su cabello es de color azabache. Estamos describiendo a María, decimos que tiene ojos, ¿cierto? En este caso, grandes, negros y armónicos. Es decir, el equilibrio armónico no sería un juicio, sino que sería decir una descripción, ¿cierto? De manera objetiva. Su cabello es de color azabache. ¿Ya? En este caso, el color ahí describe a María. Con ese tipo de redacción, estamos diciendo que tenemos una descripción. Es decir, entregar características objetivas de personas o personajes y las enumeramos. Enumeramos, es decir, podemos utilizar el signo ortográfico, ¿cierto? En este caso, el uso de comas, punto y coma, cuando nosotros hacemos una idea de enumeración. O los marcadores discursivos como primero, segundo, ya. ¿Cuándo tenemos párrafos que nos narran? Estos tipos de párrafos pueden encontrarse tanto en texto, vuelvo a repetir, textos literarios como no literarios. ¿Cuándo nos narra? Cuando nosotros visualizamos en ese párrafo que nos habla de una manera, ¿cierto? En este caso, anecdótica. Nos cuenta, porque la narración involucra la idea de contar, ¿cierto? Una situación dentro de un tiempo, de un espacio temporal. Ya, de manera cronológica, como dice ahí, un evento sucede después que otro. O causal, un evento es provocado o razón para que ocurra otro. Siempre utilizamos conectores o adverbios temporales, como por ejemplo, primeramente, después, luego. Entonces, ahí encontramos diferentes tipos de marcas textuales que nos indica que es una narración. ¿Ya? Por ejemplo, en textos expositivos podemos encontrar que los párrafos de narración podemos encontrar las fechas. Cuando nos enuncian, por ejemplo, una situación histórica, nos empiezan las fechas a contar y las fechas nos indican, ¿cierto? Un orden cronológico. Por ejemplo, él sabía que sería un buen día. Ya, salió con una gran sonrisa de su casa, bajó a la estación de metro, que como siempre lo esperaba, atochada de gente, pero no le molestó, pues sabía que sería un buen día. Fíjense que la redacción me indica que me está contando un hecho de manera cronológica. Ya, esto puede aparecer también en textos no literarios, como por ejemplo, los textos argumentativos, donde necesariamente para dar mi opinión, yo voy a contar un hecho que sucedió para poder convencer de lo que quiero decir. Y aparecen párrafos de narración. También en los textos literarios es más fácil, porque ahí tenemos, por ejemplo, cuentos, novelas, leyendas, mitos, etcétera, donde prevalece esta estructura y párrafos narrativos. Ya, si se dan cuenta, estos tipos de ejemplos de narración no prevalece la descripción y tampoco prevalece la definición, ya que alude principalmente a contarnos un hecho. Otro párrafo es la caracterización, ya. Todo lo que les estoy contando les va a servir mucho para hallar la respuesta de cada pregunta que necesita esta idea de relacionar e interpretar. Fíjense que cuando yo me aprendí la estructura de los párrafos, ya, y me aprendí estos tipos de estructuras donde hay definición, donde hay una caracterización, me hizo más fácil esa vez contestar mi prueba, cierto, en ese caso era la PSU. Se me hizo más fácil hallar la respuesta correcta, ya que, por ejemplo, las preguntas me aludían a buscar un ejemplo y yo ya sabía dónde estaba en el párrafo, el párrafo que predominaba en este momento la ejemplificación. Entonces, yo decía, ah, en el número 4 ya encontré que prevalecía este tipo de párrafo que decía, aludía a los ejemplos. Entonces, aquí está la respuesta correcta y no tenía que leer el texto en general. Por eso sirve aprenderse esto en lo que estoy pasando ahora. Otro párrafo que, entonces, como decía, es la caracterización. Aquí es parecido a la descripción, ya, pero como la descripción es objetiva, la caracterización va a ser subjetiva. De la misma forma me va a entregar información, características de un objeto, persona o elemento, pero lo que va a distinguir es que es a través de una visión subjetiva, es decir, va a haber un juicio, en este caso, un juicio valorativo de lo que yo voy a describir, es decir, de lo que yo estoy viendo, ya. Se entrega un lenguaje impreciso, es decir, como es subjetivo, no sabemos si es verdadero o no, porque es el juicio personal. Por ejemplo, Leonardo da Vinci no fue solo un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, pues además de ser un genio en las artes y en la ingeniería, tuvo entre sus saberes el don de ser un hombre muy atractivo. Ahí me está describiendo cómo es Leonardo da Vinci, pero de una perspectiva, en este caso, subjetiva, porque hablo que es un hombre dedicado a las ciencias y al arte. En este caso, fue un genio de las artes y la ingeniería, pero también fue un hombre muy atractivo. Estoy describiéndolo, pero de manera subjetiva, por lo tanto, es una caracterización. Acuérdense que esta presentación va a quedar en PDF luego que termine y la subo a webclass. Son siete párrafos y la vamos a ejemplificar en una actividad que vamos a hacer en conjunto. El número cinco es el comentario. El comentario principalmente ofrece una opinión, como dice ahí, ofrece una opinión acerca de un tema basado en percepciones personales o basado en datos que el emisor tiene acerca de eso. Cuando yo hago un comentario, se diferencia mucho de la argumentación, porque el comentario solo se pretende exponer una apreciación sin esperar convencer. Solamente digo lo que yo pienso, pero cuando yo digo un comentario, nunca espero que esa persona se convenza o cambie su actitud, como lo es, en este caso, la argumentación. Por lo tanto, sí el comentario ofrece, en este caso, una opinión, pero no con la idea de convencer. Ejemplo, estuve leyendo el libro y es mejorable. La estructura podría estar mejor definida ya que no se termina de entender cuáles son las conclusiones. Además, añadirle un poco de velocidad y dinamismo. Este es un comentario donde quizás una revisión de un texto, ¿cierto? Y se quiere cierto, en este caso, se da la opinión de lo que se tiene que cambiar, en este caso, el texto. Ahí hay una idea de argumentación, en este caso, comentario, opinión. Cuando hago una comparación, ya, otro tipo de párrafo que se presenta en estos tipos de texto es donde hay un párrafo que me indica la similitud o diferencia respecto a un tema objeto. Por ejemplo, utilizo en los nexos, como, por ejemplo, en el nexo como, decir, esto es como, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, tus ojos son como dos esmeraldas. Cuando hago una comparación, siempre tienen que haber dos elementos que yo voy a comparar. Nunca puede haber uno, ¿ya? Siempre tiene que haber dos o tres, pero siempre tiene que haber un elemento inicial que se va a comparar, se va, va, voy a establecer una similitud o diferencia con otro elemento. Y por último, la ejemplificación. Esto es más fácil porque nosotros evidenciamos en los textos, ya, en los nexos como, por ejemplo, en este momento, ejemplo, el ejemplo, siempre la palabra ejemplo va a indicar que, después de que yo he dicho quizá la definición, las características, narro algún momento del tema que voy a exponer, voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Ahí tengo, por ejemplo, dice, con el sufijo ismo se agrupan numerosos movimientos en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo? El futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, creacionismo. Con ese tipo de redacción estoy yo invocando que, con el sufijo ismo, yo voy a después ejemplificar qué tipo de palabras, ¿cierto?, terminan en este caso con ismo y que son movimientos, ¿cierto?, en este caso de Europa y que voy al ejemplo. Y ahí viene futurismo, surrealismo, fíjense que después cuando yo indico una ejemplificación siempre quizás voy a enumerar, ¿ya? Y ahí está el uso de COF. Vamos a practicar lo que acabo de decir. ¿Ya? Esto no. Vamos a practicar. Y antes de eso de practicar, es importante, como lo he dicho en todas las clases anteriores, que para irnos a la pregunta, primero hay que, ¿cierto?, leer el enunciado, leer el texto y luego leer la pregunta y decir, ¿qué se me está preguntando? ¿Qué pide que yo haga? Interpretar, sintetizar, inferir, hallar información explícita y también identificar la habilidad. Luego de eso, voy, ¿cierto?, reconozco y aplico la estrategia para responder. Voy, ¿cierto?, a la pregunta y busco en el texto, ¿cierto?, la respuesta. Entonces, hay que realizar esos pasos. Vamos a ejercitar. Ya. Fíjense aquí. Estos son pequeños estrictos de párrafos que yo quizás haya sacado de un texto literario o no literario y vamos a identificar este tipo de secuencia que nos va a servir para reforzar esta idea de interpretar, ¿cierto?, y relacionar, ya que las habilidades de interpretar y relacionar principalmente ofrecen a que nosotros, ¿cierto?, reconozcamos en cada párrafo, ¿cierto?, la idea principal y, en este caso, ¿cuál es la intención que nos quiere dar a nosotros? Y con eso vamos a poder interpretar y relacionar ideas dentro de un texto. Por ejemplo, ahí en el texto 1, de si ustedes pueden apreciar, en el texto azul y en el rojo, ¿qué creen, qué habilidades, que acabo de decir de las 7, cuáles creen ustedes que prevalecen? Si pueden activar su audio, ahí, o en el chat. Ahora, fíjense, el estilo de redacción, si estamos hablando quizás de una definición, de una narración, de una ejemplificación, de una caracterización, de una descripción, ¿ya?, de un comentario, entonces nosotros veamos a qué intención alude, en este caso, cada párrafo de ahí. No son difíciles, por ejemplo, en el monte Éveres, está ubicado en la cordillera del Himalaya, la cual se alza sobre el altiplano tibetano en la frontera entre Nepal y el Tíbet, país hoy ocupado por China. En 1954 se determinó que la altitud del Éveres era de 8.848 metros de altura, pero medición adicional realizado. Al igual que el Himalaya, el Éveres crece varios milímetros al año, debido a que todo continúa el choque de la placa india con el Asia. ¿Quién está haciendo ahí ese texto? ¿Alguien si me puede responder ahí en el chat o en el audio? Catalina dice que el azul sería descriptivo. Vamos a ver. ¿Dónde tengo la aplicación? Muy bien, es una descripción, muy bien Catalina, porque lo que prevalece es la descripción objetiva del monte Éveres. Me da, por ejemplo, la extensión de ese monte, desde donde inicia, en este caso, sobre el altiplano tibetano, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, hasta hoy, en este caso, ¿cuál es su altitud? Y la montaña tiene forma de pirámides, tres caras principales, muy bien. Anyara, ¿vamos a practicar esto? No te preocupes, no te preocupes, ¿ya? Me confundo con las definiciones, ¿ya? Pero lo que pasa es que, mira, no puede ser una definición porque empieza con la siguiente palabra. El monte Éveres está ubicado. No me dice el monte Éveres, es la montaña más grande del mundo. No me dice, si hubiese dicho, es la montaña, ahí estoy indicando que es una definición, ¿ya? Pero como me dice que el monte Éveres está ubicado en la cordillera del Himalaya, al demostrarme la ubicación, es como que me estuviese describiendo. ¿Ya? Entonces, esa es la intención de ese texto. Si hubiese dicho, en este caso, es una montaña grande, ¿cierto? Y al decir es, estoy indicando una definición, pero aquí estoy aludiendo, en este caso, a la ubicación. Y al decir la ubicación, como dije, principalmente estoy describiendo, aludir dónde se ubica, cuál es su estructura, cuál es su diámetro, cuál es su extensión, ¿ya? El segundo ejemplo, fíjense ahí, dice, Los Tikkunas creían que el sol y la luna eran hermanos y vivían juntos ayudándose mutuamente. Hicieron una apuesta para ver cuál de los dos podía hacer más daño a los hombres. El sol produjo sequías e incendios que destruyeron a muchos hombres. La luna solo pudo producir una pequeña lluvia que salvó a unos pocos. Desde entonces, se pelearon y se separaron para siempre. ¿Qué tipo de, en este caso, intención de ese párrafo? Muy bien, muy bien, Catalina. Ese tipo de párrafos, como dice ahí, es narrativo. ¿Por qué, Catalina, es narrativo? ¿Qué tipo de párrafos está narrando la historia del sol y la luna? Del sol y la luna. Muy bien, no prevalece la descripción, no hay un comentario. Fíjense que hay una secuencia de los hechos que dicen, hicieron una apuesta, ¿cierto? Que el sol destruyó a muchos hombres, la luna solo pudo producir una pequeña lluvia y ambos, como se pelearon, se separaron para siempre. Y que, en este caso, es una extracción, ¿cierto? De un mito, ¿cierto? Aborigen que son los ticunas. Muy bien, ahí donde prevalece la narración, es decir, la estructura de la escritura de ese párrafo alude a contarnos un hecho de manera cronológica, ¿cierto? Quizá no aparece, cuando yo hablo de cronológica, no quiero decir que aparezcan fechas, sino que la secuencia de la escritura es como que si estuviese contando un cuento, como dice usted, ¿cierto? Y ustedes hacen narraciones todos los días, cuando cuentan o narran anécdotas, dicen qué les pasó el día anterior o qué les pasó en una situación específica y para contarles a alguien, ustedes utilizan la narración porque la hacen a través de una secuencia cronológica, dicen cómo empezó, cómo se desarrolló y en qué terminó esa anécdota que ustedes están contando. Entonces, utilizan estos tipos de estructuras, ya tanto oral como escritas. Ya. Acá dice, Jefe Mapuche inmortalizado por Alonso Dersilla, Laura Ocana. Su historia se mezcla con la fantasía del poeta, siendo difícil conocer la verdad. Fue cacique de Pimayquén en la región de Osorno, se enfrentó a las tropas de García Hurtado de Mendoza en la batalla de Nicaragua, el 30 de noviembre de 1557. Caupolicán, Encyclopedia Temática de Chile. ¿Qué prevalece en ese ejemplo verde? Que ahí está en ese cuadrito verde. ¿Qué prevalece? Vayan participando los demás, si no quieren hablar por audio, pueden contestar por el chat, porque esto también lo voy a practicar en las pruebas que vienen, cierto, más adelante de contenido. ¿Qué estructura prevalece ahí en el ejemplo verde? Hay una descripción, hay una narración, hay una definición. Montserrat, Bruno, Carla, Valeria, ahí Jennifer, Bastián, Osvaldo, José. Ya, porque cuando ejerciten esta actividad también ya saben, cierto, de qué se trata. Catalina dice por ahí que no estoy segura, pero creo que es una definición. Vamos a ver. Narración, ¿no? Una narración. Ya, fíjense que dice, jefe mapuche inmortalizado. Si yo digo, leo eso, y le digo, ¿quién será ese mapuche inmortalizado? Por Alonso de Ercilla, que se mezcla con la fantasía del poeta, que fue casi, que entonces cuando yo me pregunto eso, es que porque estoy aludiendo a responder que es una definición de un concepto, en este caso es la definición de un personaje, en este caso de una persona que es caupolicán. Por lo tanto, la forma en que se enuncia ahí es una definición. Ya, quizás no me dice principalmente caupolicán, fue jefe mapuche, o es un jefe mapuche, sino que me dice, me esconde el nombre, cierto, de esa persona, pero lo que prevalece es su definición, porque me dice que fue un jefe mapuche, que fue un cacique, que se enfrentó a las tropas, pero lo que prevalece, quizás, en ese momento, es una definición. Quizás en la parte de se enfrentó a las tropas de García Octavio de Mendoza en batalla de Mirauta el 30 de noviembre de 1557, quizás esa oración puede ser narración, pero lo que prevalece, el primer párrafo, quizás en el todo el texto, es la definición, en este caso, de caupolicán. ¿Se va entendiendo? Entonces, de eso, también vamos a trabajar cuando nos veamos la próxima, la semana del 21, acuérdense que esta semana que viene es descanso, vamos a ejercitar en un texto que también ustedes van a buscar. Y el segundo, fíjense ahí como puse ahí, es un comentario. ¿Por qué? Porque nos queda ahí como cinco minutos. La palabra jubilación está emparentada con júbilo, o sea, dice ahí, alegría. Se supone que más allá de un acto meramente administrativo, el cese laborar es la culminación de una etapa de compromiso social, para pasar a otra descarga de expectativas y obligaciones. Es como pasar de lo duro a lo suave, es vivir el júbilo de levantarse por la mañana y disponer de todo el día por delante. El júbilo de hacer que a uno le venga en gana, la alegría de encontrarse de nuevo con uno mismo y por fin de picarse solo a ser. En cambio, la jubilación parece que en lo material solo se ampaga, solo se ampaga y en lo psicológico, algo así como la inutilidad de ser, o en su mejor versión, la vida ociosa bien merecida. Ahí me está haciendo un comentario de lo que es la jubilación. Fíjense lo que predomina en este caso es el juicio valorativo de un concepto, por lo tanto, ahí vemos que no hay descripción y tampoco hay, en este caso, en este caso, descripciones, sino que hay un comentario. Fíjense las marcas textuales, por ejemplo, en este caso, se supone, en cambio, la jubilación parece si en lo material solo sean pagas, es su mejor versión. Ahí tenemos marcas textuales de comentarios. Y por último, vamos a terminar con este ejercicio y aquí igual nos queda un texto más largo, pero por tiempo vamos a reforzar este texto y lo que nos queda lo vamos a retomar la próxima clase cuando nos veamos. Fíjense aquí, este es un pequeño texto, ya, y es el extracto del texto que habíamos visto recién de Caupolicán. Ahí está subtitulado. Dice ahí, jefe mapuche inmortalizado por Alonso de Ercilla en la Uraucana, su historia se mezcla con la fantasía del poeta, siendo difícil conocer la verdad, fue cacique de Pimaikén en la región de Osorno, se enfrentó a las tropas de García Hurtado de Mendoza en la batalla de Millarapue el 30 de noviembre de 1557. En esa circunstancia habría hecho saber a García con el fin de intimidarlo que había dado muerte a Pedro de Valviria y lo mismo esperaba el gobernador. Caupolicán fue hecho prisionero en Tucaper el 5 de febrero de 1558 a causa de la traición de un indio llanacona llamado Andresico. Durante una borrachera ceremonial las tropas de Pedro de Avendaño Velasco cayeron sobre su campamento y fue ejecutado empalándolo en un estagre que atravesó su cuerpo. El silla nos dice de él era este noble mozo de alto pecho varón de autoridad grave y severo amigo de guarda todo derecho áspero riguroso justiciero de cuerpo grande revelevado pecho hábil diestro fortísimo y ligero sabio astuto sagaz determinado y en caso de repente reportado ya yo voy a separar párrafos y ustedes me van a decir los colores a qué en este caso función prevalece cierto cada párrafo por ejemplo la parte rojita que marqué ahí a qué tipo de párrafo pertenece es una definición es una descripción es una narración lo acabamos de ver en el ejemplo anterior qué es lo que es a qué tipo de prevalece hay definición definición sí el rojito es una definición ya y el verde ahí definición háblenme fuerte que no escuchan una descripción eso iba a decir yo también descripción descripción el verde qué prevalece en ese párrafo no es una descripción fíjense es una narración muy bien es una narración porque dice se enfrentó a las tropas de García el 30 de noviembre luego fíjense que lo intimidaron le hicieron traición por tal persona en febrero de 1558 fíjense en las fechas y eso me indica continuidad en la redacción el 5 de febrero causa durante una borrachera y con eso cayó sobre su campamento y fue ejecutado todo eso lo que prevalece es una narración de lo que le pasó a Tau Polica y ¿qué es lo que es lo último cuando dice si ya no dice ejemplificación ya ¿me está ejemplificando otro tipo de ser de Tau Polica me está ejemplificando otro tipo de Tau Polica ser como no sé si comparación ¿con qué lo está comparando? lo está comparando acuérdense cuando yo hago una comparación elijo dos elementos en esa estructura lo comparé con otra cosa es una caracterización o sea eso 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 porque estoy diciendo que era como caracterización muy bien perfecto es una caracterización porque me dice que es áspero riguroso fortísimo ligero sabio astuto sagaz todo lo que estoy diciendo ahí es una caracterización ¿por qué no es una descripción? porque a pesar de que me dice que es en este caso fortísimo ya pero lo que prevalece son palabras subjetivas de en este caso el autor de Alonso Dersilla de esta historia de Caupolicán porque dice que es un varón de autoridad no dice su nombre cuando yo digo hombre alto bajo peludo flaco largo mide esa es una descripción pero cuando yo aludo un juicio y digo en este caso estas palabras como riguroso áspero áspero es decir el carácter hábil diestro fortísimo quizá en la contextura de su cuerpo pero las palabras que utilizo son subjetivas lo que prevalece ahí como dice también Jennifer Castro y está muy bien es una caracterización describe ahí el Silla cómo es Caupolicán pero con palabras valorativas ya así que de eso se trata en este caso en este caso cierto hallar esta idea de la interpretación y relacionar información que necesito saber también para comprender las ideas globales del texto aquí Pia representa cada párrafo con esto y voy a avanzar ya porque ya estamos casi en la hora nos queda un minuto no voy a dejar la tarea porque necesito terminar ya esta diapositiva por lo tanto esta semana no nos quedamos con el taller para realizar ya pero en la próxima clase lo retomamos porque necesito terminar el tipo de pregunta para poder hacer la guía número 4 así que vamos a reforzar pero si necesito si necesito que la próxima clase ya que es el 21 22 24 25 en este caso de septiembre ustedes tengan a mano puede ser escrito en su cuaderno o una impresión de un texto sea literario o no literario ya cualquier texto que tengan a mano cierto para poder ejercitar esto y lo vamos a ejercitar ahora cierto durante la clase con todas las técnicas que voy a enseñar así no van a estar tanto leyendo textos conmigo sino que ustedes ya tienen que haber leído su texto puede ser de dos de dos planas un texto literario o no literario y vamos a trabajar en conjunto cada uno ustedes con su texto marcando los párrafos ya así que ese día necesito asistencia con pueden haber escrito su texto en su paderno o impreso y vamos a trabajar esta idea de hallar párrafos con sus diferentes propósitos así que eso para yo les voy a recordar eso el día lunes cuando tengamos clase de literatura el lunes 21 les voy a recordar que ese día viernes vamos a tener que tener ahí a mano un texto para poder analizar en conjunto así que estamos en la hora esa es la esa es la clase de hoy día espero que descansen mucho durante esta semana que viene como vieron en sus correos aquellos que ya se están poniendo al día y aquellos que no habían hecho nada durante este segundo semestre yo fui muy amable y les dije que debía les mandé las guías y varios ya me están mandando sus trabajos atrasados así que vayan poniéndose al día porque es necesario para su mayor desarrollo cierto en este caso de las habilidades de la asignatura así que vamos poniéndonos al día con todo que estén muy bien nos vemos el próximo lunes 21 y que cuídense mucho ya nos vemos que estén bien chao 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 profe gracias chao chao ¡Gracias!